Tú tienes la trigonométrica y la exponencial logaritmica. La derivada de elevado a x es a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. Por ejemplo, la derivada de 2 elevado a x sería 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de 2. Bueno, dígame. Dime. Contigo, contigo. Contigo. ¿Qué pasa? Yo tengo una hija de 17 años, la primera bachillería, la primera laboral y la fatal. ¿En qué le va a fatal? Con todas. Me recomiendo que voy a andar contigo. Ojo. Porque la academia en la que estamos, en la primera quedaron 5 y en la otra quedaron 7. No, yo, yo te digo, la academia da un poco igual, tiene que ser ella que se ponga. Ya, sí, ya, un poco de los problemas que te quedan, ¿te acuerdas? Vale, venga, ahora te llamo. Venga. Mándala, a ver si le caigo bien, a veces pasa eso, como el efecto filmalión. Me han dicho que hay gente que te conoce que le quedaron 7 y que les metiste caña y que ellos... Pero a veces me paso por la caña. No, bueno. Y tienen que ir al hospital y eso. A los hospitales. Salen llorando, bueno, bueno. Pero tienen que... Depende de ella. Yo quiero hablar con ella. Y a veces... Porque es que ella está muy perdida. Ella no sabe si realmente quiere hacer. Porque ella, en principio, quería estudiar en la universidad y ahora que no vale. ¿Quién dice que no vale? Ella ya no se ve capacitada. Ella ya no se ve capacitada y está poco. Eso es fácil. Tirar la toalla es fácil. Se lo voy a decir yo. Y luego dice, pues hago un bachillerato y un grado superior. Vale. Un grado medio y un grado superior. Pero hasta año... No, un grado medio no. Le lleva tantos tíos... Que aproveche. Pero es que todavía le quedan 6 meses. Es que eso no lo piensan así. Hombre. Abril, mayo, junio, julio, agosto. 5 meses. Por eso que las que lo saque ahora... ¿Claro? Que lo que no puede pensar es que no me lo voy a sacar. Bueno, la veremos. No, si ella no... Es que mi hija, cuando la conozco, es de las que se lo toma todo muy ligero, pasa de todo. Al principio, nada, según nada, ya me lo ha hecho el año pasado que me fui a ir a vivir a este cona. Y al final yo no sé lo que hace. Es que ella no se pone realmente. Si yo la conozco, tonta no es. Y al final se lo saco. Hasta el año que llega que no... Y hasta que no ve la presión. Y que yo hasta no ve la presión. Me veo ahí. No puede ser. Esa no es mi manera. Yo lo hago todo completamente rápido. Tengo que empezar pegando caña. Y luego ya, cuando... Es lo que yo quiero. Yo quiero que ella sea una persona de disciplina. No tiene hábitos de estudio. Tengo que estar todos los días encima de ella. Laura, por favor. Laura. Si todo el día yo estoy esperando. Yo los de primero los tengo a las 7. Que se venga y la dejaré aquí hasta que yo me vaya. Por lo menos hoy. Y le doy un papelito para que se organice. Los de primero vienen a las 7. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está bien? A mí me gustaría que se acostumbren a traer las tareas hechas. Que aquí me preguntarán las dudas. Pero eso vamos a tener que estar tú y yo... ¿Y cuánto me sale yo en la mañana? 50. Si viene 4 días son 50. Pero vamos, yo te diré que viniera todos los días. Y todos los días yo le cobro de luna a viernes. Pero vienen los sábados y los domingos. Ah, pero lo he olvidado son. Yo lo que quiero estar... Porque hay niños que también le quedan 7. Esos niños que eso, que se creen que... Pero es que la mía puede, pero si dice que... Yo sé que es una niña que no vale para estudiar. La quito un punto y se coja. Porque ya le ha dicho que estoy mirando la broma. Trabájalo, que haga otra etapa que espabile. Por lo menos que se dé cuenta lo que es la vida. Pero es que yo sé que la mía vale. Qué tonta, ¿no? No pasa, está dejada. Está con el móvil, que es una cosa... Quítaselo. No te acuerdas no puedo decir. Yo se lo quito para estudiar. Pero ya está estudiando y está pensando. Lo que pasa es que la manda en el Twitter, lo otro. ¿No está concentrado y ya está? Se lo quitaré yo. Te va a coger manía. Bueno, te cogerán aquí dos. Me da igual. Puedo vivir con ella. Se lo digo, puedo vivir con ella. Ves, como yo soy su madre, me cuesta un montón. Y son las discusiones que me trae con mi chico y todo. No hable. No hay que hablar. Tú se lo quita y ya está. Y ya hablan y gritan y así, sí. Y así, sí. Entonces, que viene esta tarde a las 7. Te voy a apuntar. ¿Para qué va a venir? No, sí. Vale, ¿no? Y habla con ella, los dos, y decirle, este es el plan. Te guste o no, es lo que hay. Porque es lo que hay. Es que no... Dime tu nombre. Madre de... Número. 6, 6, 5, 5, 6, 5, 2, 7, 7. Pero está, llégate esta tarde con ella, hablame un poquito y ya que ella se mete y se ponga a trabajar. Le queda tiempo de sobre, le voy a decir lo mismo que te dice a ti. Sí, que viene, sábado, domingo, los días que haga falta. Y me habla con la profesora también, este es el plan de encuentro a la profesora. Soy... Luego, el lenguaje, por ejemplo, tiene muchos problemas de falta de la profesora. La mejora nota, por eso. Eh... Yo... Sí, eso es el mismo. Bueno, ella era pequeña. Ay, Dios mío. ¿Y qué quería estudiar? Cuando quería estudiar. Cuando quería estudiar, quería estudiar el atópico forense. Porque le encantan todas las cosas, criminología, todo lo que tenga que ver con cosas de analista. Le encanta, pero para financiarnos en la matemática... Nada, te viene esta tarde y ya está. Muchas gracias. Hasta luego. Otra que va a morir.